La temática de la estética prehispánica ha sido siempre muy cercana a mí y sobre todo también la de los pueblos originarios, como en este caso las molas. En la parte muy decorativa y llamativa que esta expresión se ha desarrollado en la cultura cuna, me ha siempre llamado la atención. Asimismo, como anteriormente me han llamado mucho la atención los cuentos interioranos, los cuentos de antaños, que hacen parte de nuestra desencrasia cultural. Panamá es un país que está alimentado de tantas cosas y de tantas sensaciones. Entonces, yo siempre he tratado de buscar referimientos que alimenten mi manera de pintar. Así que, si hoy son las molas, ayer era la cultura china integrada en Panamá, como también me repito los cuentos interioranos. El porqué de los motivos que regreso a esta forma decorativa de las molas. Es en busca siempre de referencias estéticas, esa manera de concebir una decoración muy interesante. Es como si fuera un ejercicio para mí regresar a desarrollar este tema sobre las molas. Eso me sirve también para alimentar y engrandecer la visión estética, de cual yo siempre hago y agarro referimentos. Simplemente porque, como ustedes saben, tengo una manera de trabajar, mi manera de desarrollar mi trabajo en tantos años, de cual llevo pintando, esculpiendo, haciendo videos. Es por ciclos pintóricos. Esa es una anomalía que siempre me ha caracterizado y que siempre trato de llamar a reflexión a los demás. Y los ciclos pintóricos nacían simplemente en la búsqueda de encontrar una manera de trabajar mía. Era como crear una red, crear una red de búsquedas estilísticas que se confrontaran entre ellos dentro de mí y que se desarrollaran. Cada ciclo pintórico dura aproximadamente de dos a cuatro años y se van desarrollando a través de mi carrera artística. Ustedes lo pueden identificar muy bien desde los primeros, el ballet del cabrón, barroco con oas, clásico clásico, bocum rap, alegóricos, y así van sus siguiéndose. Y es simplemente, todo esto me sirve para seguir buscando un estilo que sea propio, consono a nosotros. Aunque sí, no creo, creo que esta cuestión ha alimentado todos los ciclos míos y son en síntesis. Por eso que las molas, con sus coloridos, con su forma de expresarse, me ayudarán después en el ciclo artístico de Panamá Paper. Porque se integrarán dentro de mi producción. Eso es lo que espero. Sigo siempre pensando, sigo siempre, cada vez que me encuentro delante de una tela, pensando que si verdaderamente estoy haciendo algo de novedoso, algo de nuevo. Para nosotros los artistas, cada vez que estamos de frente a una tela, es como ese recuerdo infantil. Cuando estamos de frente a una quebrada, cuando estamos de frente a una quebrada, del cual desde niños hemos frecuentado, pero el agua no es la misma. El agua es fresca, el agua es distinta. Y eso es lo que nos hace a nosotros estar siempre dentro de un continuo ciclo, en el cual busca referimientos para desarrollarse. Espero que puedan apreciar estas producciones sobre la decoración molas. Gracias. Gracias.